Hola, soy Sandra Valero, gerente de mercadeo de la Catira Industria Láctea. Los invito para que nos acompañen del 28 de junio al 2 de julio a la versión 50 del Torneo Internacional del Joropo. Y además, visiten la ruta del Piedemonte Llanero, donde encontrarán los mejores productos íconos gastronómicos del Departamento del Meta. Los esperamos.